Vamos a darle la palabra a Livio Olivares. Livio. ¿Dónde está Livio? Camarada Livio, del Consejo Presidencial de la Cultura. Livio. Solo el poder popular es capaz de superar esta crisis y las que vengan, como sea. En primer lugar, nosotros queremos que el poder popular que nació hace 16 años y que los consejos presidenciales comenzaron a nacer el año pasado como nuevas instancias del poder popular. Y fue su responsabilidad la creación de ello, porque el culpable del poder popular y de los primeros actores sociales, Consejo Comunal y Comuna, fue culpa del comandante Chávez. Nosotros, antes de nacer como Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Cultura, no para la cultura, como dicen algunos, porque somos poder constituyente, precisamente comenzamos, antes de nacer, con 357 acuerdos, resoluciones y propuestas en el Tercer Congreso Nacional de Cultura, que asumimos como meta la revolución cultural y la cultura comunal. Y esa la convertimos priorizada en proyectos POA entregados a usted el 28 de agosto pasado. La primera tarea, antes de nacer, que usted nos impuso, el 5 de octubre del año pasado, cuando usted clausuró ese Tercer Congreso, era tomar en cuenta los aportes que hiciésemos para la Ley Orgánica de Cultura. Y en cinco días, el 11 de octubre, en una jornada intensiva de casi nueve horas, hicimos aportes. Sin embargo, esos aportes brillantes, porque me contan, no fueron tomados en cuenta. Y esa Ley Orgánica se promulgó, subsidentemente, en noviembre. Nosotros estamos pidiendo en nuestro documento que esa sea revisada, esa Ley Orgánica de Cultura, porque hay errores y hay incoherencias con las leyes del Poder Popular. Y esa es una de nuestras propuestas. Pero también nosotros hemos producido en nuestra primera autoconvocatoria en noviembre del año pasado, un documento que constituye los insumos para una Ley Orgánica de los Consejos Presidenciales. Porque nosotros allí establecimos la estructura y funcionamiento de nuestro Consejo Presidencial. Y tenemos nombrada recientemente una comisión jurídica que tiene elaborado un proyecto de ley de los Consejos Presidenciales, tal y como lo planteó la camarada, que creo que de adultos mayores, brillantemente expuesto. Que tienen estatutos jurídicos, son los Consejos Comunales y las comunas. Nosotros aún no, pero ya usted lo prometió. Y eso es ya pan comido. Por otro lado, hemos propuesto... ¿Vos sos de dónde? Bueno, yo soy binacional, de Mérida y de Zulia. Y soy de la cuenca sur del lago de Maracaibo. Está bien, Libio. ¿Vas bien, Libio? Continúa. Ahora bien, nosotros saludamos este encuentro, primer encuentro nacional de Consejos Presidenciales. Que ya en una jornada intensa, subversiva, apasionada, y a usted le conta, hemos logrado producir un documento brillante con fundamentación y con propuestas por distintos sectores que son capaces de crear una avalancha de actividades y de acciones concretas para reprofundizar, para reinventar la democracia bolivariana y para lograr reabrir los caminos distintos a las vías neoliberales y burocráticas y reformistas, sino con socialismo de profundidad, ecosocialismo. Y entonces, en ese documento que nosotros suscribimos y creemos, porque se evidenció en las discusiones, se evidenció que los consejos presidenciales de los distintos sectores, ya son 12, son capaces de articularse para producir, a nivel de las nuevas formas productivas ecosocialistas y a nivel del pensamiento, acciones y proyectos que sean capaces de profundizar el socialismo bolivariano como proyecto histórico, nuevo en este planeta. Hay propuestas allí, pero ha habido bloqueos burocráticos, en nuestro caso, del Consejo Presidencial de Cultura. Y por ello, le queremos pedir, sin intermediación, ser realmente un Consejo Presidencial de Cultura, no un Consejo Presidencial Ministerial. Queremos plantearle... Queremos plantearle un conjunto... ¡Modero Popular! ¡Modero Popular! ¡Modero Popular! ¡Modero Popular! ¡Modero Popular! Yo tuve oportunidad de participar en la mesa legislativa, y allí hubo, están representados, como usted lo llama, los 12 apóstoles, nombrados para cada mesa. Oye, allí habían unos gigantes, el pequeño gigante, amigo suyo me ha dicho, ¿no? Ricardo... Era pastora, claro. Ricardo Guerrero, que es guerrero y subversivo. Nosotros allí, conspiramos contra la confiación burocrática internacional. Y, logramos, entre otras cosas, crear, solicitar, como propuesta, la creación de un Parlamento Comunal Nacional. y, además, bueno, eso fue relación con el chamo brillante, Zabaleta, de Lara. Pero con este pequeño gigante, inteligente y profundo, creamos, estamos proponiendo la creación, la creación del Tribunal Nacional Comunal Anticorrupción, integrado con los miembros de los 12 consejos presidenciales. Pero, además, creemos que sólo rompiendo con la agricultura capitalista depredadora y tóxica, puede construirse otra manera productiva. Creemos que solamente rompiendo con la cultura hegemónica capitalista, podemos ser capaces de consolidar la revolución venezolana. Y por eso estamos proponiendo desde el tercer congreso, y ya está priorizado, uno de los proyectos que puede influir, por ejemplo, en resolver el atraso y el subdesarrollo de uno de los espacios más bellos, hermosos y con potencialidades agroeculturísticas y de todo tipo, que es la Cuenca Azul del Lago de Maracaibo. Y, además, servir como proyecto para la refundación de la frontera de paz con Colombia, y se trata de un proyecto gigante, ya en PUA está montado, de la creación de la Universidad Comunal Latinoamericana Agroecológica y Transdisciplinaria Comandante Hugo Chávez Frías. Creemos y no solamente desde el ángulo del Consejo Presidencial de Cultura, sino de todos porque lo palpamos y está ahí en ese documento brillante que es el documento único de los doce consejos presidenciales. Me refiero a que el gran enemigo de esta revolución, de todas las que puedan haber y las del siglo pasado, es el monstruo del burocratismo, que opera como constructo mental y que está impostado en el cerebro y que permite reproducir diabólicamente las relaciones de dominación a todos los niveles. Y eso solamente es conformación y autoformación socialista integral. Eso está en los estatutos del PCV y el PCV debe reestructurarse como vanguardia y asumir ¡Moderto popular! ¡Moderto popular! ¡Moderto popular! ¡Moderto popular! ¡Moderto popular! Nosotros creemos que esta crisis coyuntural y temporal entre sus grandes componentes tiene carácter no solamente de errores electorales sino de profundas razones ideológicas. Y nosotros podíamos recordar aquella frase del comandante Chávez que con mucha sencillez y profundidad fue capaz de decir y definir a la conciencia popular y él decía en el 2006 creo conciencia popular es saber de dónde venimos y qué debemos hacer. El qué hacer leninista tenemos que replanteárnoslo hoy pero sabiendo de dónde venimos y en qué coyuntura y en qué escenario estamos montados que es sumamente grave y déjeme decir terriblemente porque a veces hay que decir las cosas terribles cosas terribles por ejemplo las nubes huelen a gasolina y eso es preludio del apocalipsis ecológico mejor dicho del suicidio ecológico contemporáneo del cual todos los factores el niño la niña los cambios climáticos son hijos del capitalismo y del neoliberalismo suficiente por allí por ahora un aplauso alivio vales y alivio es apasionado tú eres poeta escritor declamador cantante pintor artesano ni soy artesano porque los poetas para hacerlo como decía federico garcía lorca necesitan tener fuego en las manos y para ser artesano se necesita tener imaginación que le brote de los dedos yo simplemente soy un soñador profesional y creo en la revolución socialista no te voy a decir lo que provoca decir porque te lo digo personalmente queremos el consejo presidencial de cultura quiere sin intermediaciones burocráticas una conversación con usted porque tenemos un conjunto miren el conjunto que trae un maletín completo libio ah mira aquí dámelo pues me permite gracias libio allí tienen digital la actividad con videito y todo libio si si gracias un aplauso a libio gracias guárdame esto aquí del consejo de la cultura por favor miren yo conozco a alguien que si tiene fuego en las manos es un poeta es un poeta vamos a saludar a alguna de la gente aquí porque en el twitter que lanzamos hace unos minutos mucha gente se comunica por allí nos están viendo vamos a ponernos por aquí con su permiso así de frente ¿verdad? aquí ¿está bien? tire cámara Kaelitz me escribe Kaelitz me dice Nicolás Maduro personas con autismo en grado severo y profundo necesita atención permanente justa y necesaria pensión y ayuda con medicinas y terapias correcto hay que atenderlo el tema del autismo guerrilla 4F mira ponen una foto ellos estaba en algún sitio y yo estaba yo me les aparecí como un fantasma atrás mira el fantasma Maduro saludo equipo de guerrilla 4F de Barquisimeto te decimos fuerza síguenos de pana me dicen ellos Cristina me dice queremos nuevos ministros eficientes y comprometidos con esta revolución Cristina María Corina la buena vamos a ver la foto de María Corina la buena pero es buena de sentimiento esta es la buena no digo más vamos a verla vale tiene una foto aquí verá Rácata Rácata aquí está María Corina la buena con tremenda franela de Hugo Chávez vale y me escribe Nicolás Maduro saludos fraternos presidente lo queremos muchísimo hoy más chavistas que nunca venceremos gracias fíjense ustedes como el pueblo ha dado un paso al frente ah Tarek constituyente poeta yo lo que he visto en las calles y los veo ustedes como el pueblo chavista ha dicho ahora soy más chavista así responden los bolivarianos frente a las derrotas ratificando su amor su fe y su lealtad eso da una fuerza gigantesca déjeme decirle ahora es que vamos para arriba como dice el camarada aquí bueno Zulay Aguirre querida madre de Robert Serra mi camarada dice así es todo nuestro apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro un aplauso para Zulay hermana aquí me dice una camarada tengo discapacidad motora tengo casi 59 años casi o sea que ya va a cumplirlo soy jefe patrullera de VCH no tengo pensión tómeme en cuenta ya te vamos a llamar desde aquí pues Jorge Luis Rodríguez Jorge Rodríguez Pesúbe este es otro Jorge estamos dispuestos a defender las tres R con comunicación humanista sigo a nuestro colectivo comunicacional Foro Candanga Inti Sarcos escribe alguien llamado Inti Sarcos Nicolás Maduro venceremos carajo todos a la calle a hablar con el pueblo así es a hablar y a actuar y a movilizarse José Luis Moroles arroba JLM Jordán Nicolás Maduro que esta derecha no se vuelva loco loca dice aquí aquí hay un pueblo decidido a tener patria dice él no lo digo yo Raimundo Vale Vale Raimundo 01 Nicolás Maduro que viva el poder popular como una o nada y Anetza Anetza aquí miren la foto que él tomó en la televisora que nos está viendo está viéndonos en otro canal canal TV Paco mira aparece aquí ese es un canal que se consigue por cable no es mira nos están viendo por otro canal yo no sabía que nos transmitía a otros canales por favor pasenme la lista de los canales de televisión y de radio que nos transmite nacionales internacionales para darle un saludo ¿verdad? Sara Espinosa Nicolás Maduro usted no está solo dice Sara full apoyo contacto con Maduro número 51 Netsander Silva Nicolás Maduro vamos a revisar las radios y televisoras comunitarias saludos de Descogedes que convocarlas tiene razón hay que convocarlo después dice milagro victoria dice Nicolás Maduro sigue adelante con la constitución por delante y el pueblo en la mano y Anetza mira una caricatura está buena primera vez que veo esta caricatura y atrás vienen los campesinos porque lo que se ve es puro machete y hacha caballero camisa está chévere vale me voy a mandarse una camisita así ¿quién aquí sabe coser? Silvia sabe coser yo siempre le digo Silvia y ella me cose estos pantalones me lo hizo ella ustedes no sabían estamos pendientes Silvia Silvia nos está viendo porque se quedó unas reuniones aquí al lado en la oficina nos está viendo y ella pronto va a empezar a coser para la venta al público ¿están de acuerdo? camisas pantalones calcetines y otras cosas aquí dice alguien Nicolás Maduro juventud presente en el encuentro mira y saca una foto esto era ustedes en la reunión de la juventud Renzo González ¿dónde está Renzo? mira sacó una foto aquí Poder Popular mira cuando estaba allá en la escuela de planificación excelente bueno me gustaría leerlos a todos aquí está Nicolás Maduro Poder Popular activo de Ciudad Guayana mira Ciudad Guayana hay muchos mensajes muchos mensajes Jorge Amorim así es presidente Nicolás Maduro aquí una humilde y respetuosa reflexión y propuesta chavista por siempre ya la voy a leer Amorim más tarde no menta ahí te madre no hay ni una estoy buscando que sea una ni una estamos bien nos cayó bien el 6D vale nos revitalizó mira lo que nos dio fue fuerza pues miren el video que yo lancé hace una hora Tarek llegó a 8.024 retweet la batalla que te dije Carlito la batalla de las comunicaciones por